¿A qué besaste esa noche en que me fui? Tú me engañabas, mami, yo lo presentí Ay, ¿pero qué tiene él? Que no tengas ya, sé sincera mujer Por favor, cuéntame, ahora no la puedo creer Tú eras mi religión y ahora te besas con él Sin pensar que siento yo ¿A quién besabas esa noche en que me fui? Tú me engañabas, mami, yo lo presentí Ay, ¿pero qué tiene él? Que no tengas ya, sé sincera mujer Por favor, cuéntame, ahora no la puedo creer Tú eras mi religión y ahora te besas con él Sin pensar que siento yo ¿Cuántos besos, caricias y desvelos? Cuántos deseos, cuántos sueños, cuántos versos Cuántas palabras que al parecer robo el viento Cuántos momentos que quedaran en recuerdos Yo te vi Estabas ahí Con tu cuerpo quemada y tu cara de yo no fui Tú le hablaste siempre tú desde ti Tu amabilidad logras pervertir Tus miradas siempre a todos dicen algo Tus desplantes ya no alcanzan en mis manos A Dios le pido que me libre de tus labios Porque tú eres mi cruz Y tus mentiras son los clavos Tus sonrisas fueron causas de problemas Tus atributos de mentiras mil dilemas Tu indiferencia lograba que más me duela Como puñaladas quedaba Se altera a mí sin pena Amiga de todos, a todos los conoces Cada día un coche diferente que te da de roce Sigue vendiéndola de que solo son cuartes Y tu bolsito le llevas la colección de condones Claro, cómo no, eso te gusta Te conocí en un día y al mismo día mordí la fruta Yo no te niego que como hombre se disfruta Pero quien te conoce solo dice que eres puta ¿A quién besaste esa noche en que me fui? Tú me engañabas mami y yo lo presentí Ay, pero ¿qué tiene él? Que no te callas Sé sincera, mi bebé, por favor cuéntame Ahora no la puedo creer Tú eras mi religión y ahora te besas con él Sin pensar que siento allá ¿A quién besabas esa noche en que me fui? Tú me engañabas mami y yo lo presentí Ay, pero ¿qué tiene él? Que no te engañaste Sé sincera, mi bebé, por favor cuéntame Ahora no la puedo creer Tú eras mi religión y ahora te besas con él Sin pensar que siento yo Siénteme Devuélveme la vida Pasaré Pasaré La página del dolor A veces no soy el mismo Me está ganando el rencor Abro la puerta de lo mismo Pero ya no me alumbre el sol Siénteme Siénteme Devuélveme la vida Pasaré Pasaré La página del dolor ¿Por qué no me sacas de aquí si yo todo te aguantaba? No digas que hablemos de amor si tú sabes que el tiempo pasa Ya no hay amor, no hay nadie Perdónate tú porque Dios me dijo que no te perdonaba La vida da la hueá Avísame cuando va a enseñarte a coser el alma Como lo hice yo, nena ¿A qué besaste esa noche en que me fui? Tú me engañabas, mami, yo lo presentía Espero que tiene él Que no tenga ya Sé sincera, mujer Por favor, cuéntamelo No lo puedo creer Tú eras mi religión Y ahora te besas con él Sin pensar que siento ya ¿A quién besabas esa noche en que me fui? Tú me engañabas, mami, yo lo presentía Espero que tiene él Que no tenga ya Sé sincera, mujer Por favor, cuéntamelo Pero no lo puedo creer Tú eras mi religión Y ahora te besas con él Sin pensar que siento yo Gracias por ver el video